La crítica la realizó el director del Departamento de Salud Municipal de Puerto Mondo, Rodrigo Alarcón, ante la puesta en marcha de 11 nuevas patologías con garantía explícita al Plan AUGE. El temor es que se produzca una significativa recarga en el desempeño de las redes de atención primaria, obligando a los centros de salud familiar y SAPUS a reprogramar sus recursos humanos y económicos. No va a haber, no le debería haber desplazamiento o redestinación de recursos humanos, recursos financieros para esto. Todos esos diagnósticos se hacen en el Hospital de Alta Complejidad porque son diagnósticos avanzados para lograr rápidamente el tratamiento. ¿Desestima entonces la preocupación del director? Absolutamente. Si bien la red de atención primaria no es la llamada a tratar todas las patologías AUGE, Alarcón asegura que sí tiene como tarea detectar y derivar a los usuarios a los centros hospitalarios, por lo que se requiere de mayores recursos. A ver, no debiera operarse de esa manera. El AUGE siempre ha implicado un aumento, un incremento de presupuesto para responder a las nuevas patologías. El por qué estos 80 problemas de salud están garantizados tiene que ver con que son los que producen mayor carga de enfermedad a los pacientes, los que afectan mayormente a nuestra población, por lo tanto son una prioridad. Y obviamente hay que reorganizarnos, reestructurarnos para dar cuenta de estas garantías y como dijo el señor Alarcón, evidenciar cuáles son las brechas y solicitar los cierres de brecha correspondientes en caso de que los hubiera. Actualmente todos los hospitales y clínicas, al igual que prestadores individuales inscritos en la superintendencia de salud, deben cumplir con las garantías de la ley que incluye las nuevas patologías de la AUGE 80. Como hospital nos corresponde el enfrentamiento de las situaciones a nivel secundario y terciario, digamos, el tema más resolutivo. Y desde ese punto de vista tenemos que adecuar nuestro equipo de profesionales como para poder acoger esta demanda en estas 11 nuevas patologías incorporadas al AUGE. En la página del Ministerio de Salud está toda la información acerca de lo que es el nuevo decreto, las guías clínicas, las garantías, incluso los listados de prestaciones que las personas tienen garantizados. Probablemente en la página del Servicio de Salud, RELONCABI, también tengan la misma información y puedan acceder, digamos, a través de estas páginas a toda la información. Los pacientes que presenten estas 11 patologías y sean usuarios de FONASA tienen el derecho a recibir información en su lugar de atención y ser derivados a otro centro si es necesario. Mientras que los disapres deben pedirle a su médico un formulario de notificación el cual deben entregar a su prestador de salud para iniciar su cobertura AUGE.